Música Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de The Minion Vamos a meternos de lleno en un juego un poco diferente Básicamente lo que os traigo hoy es un simulador de estrategia Es de la misma compañía del Team Hospital, es de la compañía de Bullfrog Y bueno, pues aprovechando que hice el otro vídeo del Team Hospital Le he dicho, vamos a grabar uno también del Dungeon Keeper Que yo creo que es un juego que se lo merece Básicamente esto de lo que va es de crear una mazmorra En la que, bueno, pues vamos a traer criaturas Vamos a hacer distintas salas para que esas criaturas vayan mejorando, etc Y vamos a evitar que los héroes del reino consigan echarnos Básicamente nos vamos a cargar a todo el mundo Entonces, voy a bajar un poco los efectos y todo esto Porque no quiero que ahora me aturda esto Y le voy a bajar la sensibilidad al ratón Porque se mueve, si no, luego después muy rápido Y tampoco me interesa Entonces, vamos a empezar con el tema El tono de este juego sigue siendo el mismo tono irreverente del Team Hospital Pero digamos que con otro tono de clave de humor Porque encima de todo lo que estamos haciendo es ser los malos ¿Vale? Entonces, tenemos aquí este primer reino Dejo la hito En el reino de la alegría La gente de Eversmai solo padece de músculos faciales dormidos Y no diantes como espectáculos Eversmai es una asquerosa tierra de buen humor y con testidad Ahí estamos Vamos para adentro Vale, pues aquí tenemos nuestra mazmorra Esto es el corazón de la mazmorra Este es el núcleo que no nos pueden destrozar bajo ningún concepto Dice, lo primero que necesita un guardián es un sitio para guardar el oro Después de que tus duendes lo hayan extraído de la roca Para crear una sala del tesoro Elige el icono de sala del tesoro en el panel de salas Y rellena la zona vacía del oeste con bloques de sala del tesoro ¿Vale? Básicamente, aquí tenemos nuestra pestañita de salas Y esta en concreto es la sala del tesoro Que lo que vamos a hacer va a ser en esta parte de aquí Que pertenece a nuestra mazmorra Vamos a crear esa sala del tesoro ¿Vale? Entonces, nada, bueno, vamos a hacer un 9 casillas Hago sencillo Dice, lo has hecho muy bien Pulsa el botón derecho del ratón Para volver a convertir el curso en la mano del mal Extrae el oro que hay al este Marcando la zona con el botón izquierdo del ratón Tus duendes escabran el oro Y lo llevarán a tu sala del tesoro ¿Vale? Básicamente, en cuanto quitemos esto Vais a ver a qué se refiere con mano del mal ¿Vale? Cuando me pongo encima de uno de estos duendes ¿Vale? Ves que se cambia como por una mano, ¿no? Vale, pues esta mano Puede azotar a los duendes, ¿vale? Cuando yo azoto a un duende A otra criatura Lo que hago es que trabaje más rápido ¿Vale? Ahora mismo se van a poner aquí a trabajar Vamos a atarles ahí Vamos ahí, trabaja perra Vamos Vale, el problema que tiene cuando le pegáis mucho Es que hay que tener cuidado con el soporte Utiliza las teclas del cursor Para ver otras zonas del mundo subterráneo Gira y haz zoom de pantalla Con la tecla derecha del control Y da el opus ¿Vale? Bueno, pues un poco lo que estoy haciendo Esto, bueno, tampoco lo estoy explicando Porque es el funcionamiento básico del juego Que no tiene mucha historia ¿Vale? Tenemos por aquí Si quieres que tus criaturas trabajes más duro Azotala pulsando el botón derecho ¿Vale? Es un poco lo que os enseñé Esta pantalla es una pantalla un poco tipo tutorial ¿Vale? Y no tiene mucha historia ¿Vale? Esta es la zona nueva que acabo de descubrir Que, bueno, pues es simplemente un... Es un agujero que está hecho Para que ahora me puedan entrar sí o sí Los enemigos ¿Vale? Luego, pues en otros niveles Evidentemente, pues, no lo hacen así Para que no te entren, ¿no? Que es un poco lo que nos interesa En este nivel Vamos Trabajar un poquito más rápido Venga Vamos Vamos Trabaja, perra Vamos Que va a ir Cuentos Vale Básicamente lo que os estaba diciendo En otros niveles Evidentemente No dan esa posibilidad Para que te entren Puesto que es posible Bastante probable De hecho Que necesites Tener a tu ejercito Bastante más contado ¿No? Porque Ahora mismo en este primer nivel Pues, bueno Nos van a entrar Creo que son Un par de enanos Y un señor del territorio No tiene mucha historia Muy abolicioso Guardián Ahora tienes que transformar Parte de tu mazmorra En una guarida Las guaridas Son los lugares Donde las criaturas Descansen y se recuperan La zona que acaban De excavar Dos duendes Sería un lugar ideal Para algunas criaturas Elige el icono de guarida En el par necesarios ¿Vale? Vemos que aquí tenemos Una nueva sala Que es una sala Que aparece como Con unas zetas Ahí de dormir ¿No? Eso es porque esto Es donde Las criaturas enemigas Van a O sea, enemigas Perdón Donde nuestras criaturas Van a dormir ¿Vale? La voy a escoger un poquito más Porque es nuestra pequeña Veis que las criaturas Se acaban Y aparece esto Como con tierra Y luego después de pronto Vas a tener Esta forma que tiene Ahí como cuadrado ¿Vale? Eso es El territorio Que ya me pertenece ¿Vale? Y luego después Veis que tenemos Un tipo de muro ¿Vale? Que aparece como con piedra Y un tipo de muro Que hace arena Los muros de arena Te los puede romper El enemigo Mientras que los muros De piedra No pueden atravesarlo ¿Vale? Eso es muy bueno Porque Bueno Me ha entrado una criatura Que la voy a echar Ahora mismo Porque es una mosca Vale Enseguida os la enseño Voy a hacer el criadero Esto es una cosa Que está súper súper chula Lo del criadero Ahora lo vais a ver Voy a decirles que me vayan Acabando por aquí esto Me la vano un poquito más grande ¿Vale? Y os enseño Vamos a ver Las moscas Básicamente ¿Para qué sirven? Para nada Son criaturas Que lo único Que se dedican Es a volar Y intentar explorar ¿Vale? Esto Para lo único Que te sirve Es para cuando Tú tienes un territorio Que se ha roto Por ejemplo Como en este caso Ha roto una pared Y dices Bueno Por lo menos Que lo investiguen ¿Vale? Pero es que No sirven Para nada Así que La vamos a coger Y la vamos a echar Tal cual ¿Vale? Y vamos a ir haciendo Este criadero ¿Vale? El criadero Vais a ver Está súper chulo Porque Básicamente Lo que tenemos Es Como si fuera Una especie De tierra Uy Más rápido que él Vamos chicos Venga 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 Vale Ya tengo Aquí el criadero Vale Este criadero Si vais a ver ahora Es muy bueno Aquí es donde vienen A comer las criaturas ¿Vale? Por eso se le llama Criadero Y podéis ver Que están haciendo Del suelo Un huevo Y sale Un pollito Esto es buenísimo Es una de las cosas Que siempre me ha encantado Este juego Vale Ya puedo crear duendes No me interesa De momento crear duendes Y lo que voy a hacer Va a ser Venirme a la pestaña De criaturas Y Ahí Espérate Estos son los escarabajos Voy a echar A la mosca Vale Voy a crear un duende Para que se me quede Ese aviso Ya está Y bueno Que vayan haciendo Los muros Que básicamente Para que no Para que no me entre ¿Vale? No obstante Como os he dicho Por aquí me van a entrar Por aquí me van a entrar O sea que Al final Tengo aquí un agujero Inmenso ¿Vale? Cuando quieran entrarme Me van a entrar No hay problema Entonces Bueno Pues vemos que aquí Tenemos un mundo Súper amplio Realmente en este primer nivel No hay nada Luego después en otros niveles Hay como zonas ocultas En las que Bueno pues te interesa Excavar y tal Porque puedes encontrar Nuevas criaturas O salas Que están sin reclamar Y que las puedes Mira mira todos los pollitos Que hay Muere pollito Muere pollito Vale Se me ha caído en la cabeza Básicamente eso que os digo Ahora dentro de un ratito Nos va a salir un aviso Para decirnos Que las criaturas enemigas Están viviendo ¿Vale? Te dejan un tiepecillo Para que te de tiempo A colocar la mazmorra Pero vamos Es bastante sencillo El corazón de la mazmorra Como os decía antes Esto es sagrado ¿Vale? O sea No pueden romper el corazón Bajo ningún concepto Si te rompen el corazón Mueres Automáticamente ¿Vale? Como la vida mínima Entonces Bueno pues Ya veis que Vienen las criaturas Se registran Por decirlo de alguna forma Y van automáticamente A buscar una casa Aparecen como iconitos Encima de las cabezas De las criaturas Para indicarte Que es lo que van a hacer ¿No? O que es lo que están haciendo Las criaturas normalmente Lo que hacen es Dormir Comer Y no Lo siguiente que hacen Es simplemente cobrar Una vez al mes ¿Vale? Es al único que se dedican Lo que pasa es que luego después Hay criaturas que Bueno pues Digamos que son menos perezosas Como por ejemplo Los trolls Etc Que aparte Bueno pues a lo mejor Trabajan en el taller O les gusta entrenarse O les gusta estar investigando Como por ejemplo A los magos Etc Veis ya me está avisando Se aproximan a intrusos Buscan agujeros En tus fortificaciones La mosca Fuera ¿Vale? El rostro blanco en el mapa Señala su avance A clic sobre el icono En la parte superior Porque bla 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 ¿Vale? Básicamente Esto Veis que aparece aquí Como una especie de gusanito Pues este gusanito De aquí Son los enemigos ¿Vale? Están ya acercándose Hacia mi Hacia mi Mi Marmorra Oye no me salía la palabra ¿Vale? Podéis ver que Ahora Conforme se vayan acercando Estos muros Que aparecen por un lado Como piedra Van a empezar a aparecer Por el otro lado también ¿Veis? Aparece ya como doble Eso te va señalando Por donde se está moviendo El enemigo Si yo rompiera Por aquí Lo que voy a hacer Va a ser Abrir un agujero A ese pasillo Donde está ¿Vale? Lo normal es no romper Esos pasillos A ver A ver Meñigo Suelta Y la Vamos a bajar Dos veces Mosca Vente para acá Y Bueno No quiero mosca ¿Vale? Bueno pues A esto Le queda poquito No sé si No me voy a esperar Voy a abrir Directamente un agujero Para que Para que veáis El tema ¿Vale? Vamos a abrir Vamos a abrir ¿Dónde voy a abrir? Vamos a abrir Por ejemplo Aquí ¿Vale? Yo creo que no No me da tiempo Hacer los mulos Con lo que Van a empezar a Aparecer bichitos Bueno He dicho muy pronto Que no me da tiempo Hacer el mulo Creo yo que Soltamos a estas criaturas Y Que lo devoren Nos aparece aquí El icono De estar en batalla De que aporten Todas las unidades De una forma de ver De forma rápida El combate ¿Vale? Eso viene muy bien Porque cuando se juntan Muchas criaturas Ahora mismo Solamente estamos hablando De ocho criaturas Pero cuando se juntan Pues batallas De estas que A lo mejor están Con veinte unidades Ahí Veinte o más ¿Vale? Es súper complicado Seguir la batalla Y desde aquí Puedes ver Como se encuentra Cada unidad En cada mundo ¿Vale? Ahora mismo Estoy reclamando Todo este territorio Para mí Me imagino que Por algún lado Me tendré que encontrar Con este ¿Vale? Día de pago ¿Veis? Esto es lo que os decía Ahora Las criaturas Les aparece un icono Como que Quieren ir a cobrar ¿Vale? En ese momento Nada Te puedes olvidar de ellas Porque van directas A cobrar Van cogiendo su dinero Y se vuelven a dormir Porque son Escarabajos perezosos ¿Vale? No hacen nada más Vale Mientras tanto Tengo por aquí A mis duendecitos Que siguen reclamando Por aquí Territorio Y dentro de poco Bueno Pues se encontrarán Con el otro enano Que está Paseándose por aquí Y bueno Pues cuando eso suceda Pues directamente Pues lo mandaremos Y ya está No tiene mucho más Voy a cogerme un duende Voy a intentar abrir aquí A ver No, ya no puedo abrir Vale Bueno pues Aparecerá por aquí Bueno Ves que aparece aquí Y de esta forma Yo puedo ver A qué criaturas Le están pegando Y cómo va su vida Lo cual es súper útil Para un momento Si yo veo que esta criatura Se debilita demasiado Simplemente La coge Y me la llevo ¿Vale? La retiro de batalla La pongo atrás Y que le vayan pegando A otra ¿Vale? Las criaturas Evidentemente Mueren ¿Vale? Pero se recuperan muy bien Simplemente durmiendo O comiendo ¿Vale? Yo puedo darles de comer O sea Yo puedo coger por aquí Pollos ¿Vale? Y me puedo venir A uno de estos trabajos Y soltárselos Y vemos ahí Que se lo come ¿Vale? Bien Viene el señor del territorio Aquí está Vamos a soltarle Unos cuantos trabajos Y que le vayan pegando Y vamos a ver aquí Lo de la batalla Por lo que otros Mira Por ejemplo A este trabajo Le están pegando Cuando vea que baja Demasiado Lo retiro Y le van pegando A otro Y este Lo suelta atrás Ahora está con este Lo retiro Lo suelto atrás Y lo retiro Y lo suelto Ya está Sencillo Pues Hemos terminado Bueno Esto la pantalla Ya ves que Bueno pues Evidentemente Esto es una pantalla De tutorial No tiene mucha historia Muy sencillita El oro que vas soltando Lo puedes coger tú O directamente dejar Que los tuentes Lo recojan Se lo llevan a tu sala Del tesoro Y sin problema ninguno Y vemos aquí Que nuestra sala del tesoro Pues tiene aquí Nuestros tesoritos Y nuestro dinero ¿Vale? Así que Nada Pues esto es un poco Lo que os quería enseñar De Dungeon Keeper Son creo 18 pantallas O algo así Lo que tiene Hay pantallas Que son muy largas Son a lo mejor De un par de oditas O cosas así Pero hay pantallas Que son como estas Que son súper rápidas Y que no tienen mucha historia Así que Bueno pues si os está gustando Lo que haréis Será grabar más partidas Sobre esto Y os las iré enseñando Así que ya sabéis Dejadlo en los comentarios Dadle a me gusta A suscribiros Enviárselo a vuestros amigos A quien queráis A vuestras madres Etcétera Y nada Pues ya sabéis Un saludo Y hasta la próxima Un saludo